Este otoño en Jajashow le vamos a echar más cara. Como esta, hola a todos. Y este careto, impresionante, ¿verdad? Juntos haremos nuevas secciones con más vídeos para que te faltas de risa. ¿Quieres ver un montón de caídas y divertidos retos? ¿Pasártelo bomba con nuestros cachorros y bebés? Descúbrelo con nosotros en Jajashow. Jajashow, nuevos episodios en otoño en Disney Channel. Este otoño vente, vente, vente. Vente a Disney Channel.